¿Qué tal amigos? La situación de la Copa América que está llevando a cabo en Brasil está cada día más y más difícil. Y no es solamente por la cuestión deportiva, sino por la epidemia del COVID. El secretario de Salud de Brasil acaba de anunciar que hasta el momento hay 41 casos, escuchó usted bien, 41 casos entre jugadores y staff que han dado positivo al virus del COVID. Hay que recordar que en Brasil se han registrado casi medio millón de muertos debido a este virus. Jugadores como Messi de Argentina y Casimiro de Brasil han mostrado ya su preocupación de estar jugando en estas circunstancias. La estrella argentina, Lionel Messi, comentó que está muy pero muy preocupado en contraer el virus durante este torneo. Hasta el momento se desconoce si Messi está vacunado o no por una cuestión personal. La Confederación Sudamericana de Fútbol le mandó las vacunas a todas las delegaciones antes de la Copa América, pero no era obligatorio el ponerse esta vacuna. Hasta el momento se han realizado casi 3 mil pruebas para detectar el COVID entre los participantes de la Copa América y en casi todas, todas las delegaciones han salido varios positivos, inclusive, damas y caballeros, Venezuela ya reportó que tienen 12 casos positivos. Para ZonaMLC les informó Ricardo Cérez. ¡Gracias!